Una información estadística ratificada por autoridades del sector educación da cuenta de que en el país hay alrededor de 5 millones de chilenos que no han terminado su educación media. Algunos incluso tampoco terminaron la educación básica. Esta realidad que en Tarapacá alcanza alrededor de 2.000 jóvenes tiene impacto en la familia y la sociedad, ya que estas personas no tienen buenas opciones de trabajo y ello redunda en vulnerabilidad, drogas y o delincuencia en muchos casos. Hay preocupación por superar esta medida nacional negativa. Una persona que no ha terminado la educación media es una persona que no tiene las oportunidades de trabajo que tiene otra persona, no puede trabajar en el Estado, no puede trabajar en una gran empresa. Una persona que no tiene la educación básica no puede ni siquiera tener un carnet de chofer. Entonces, eso es algo que tenemos que atacar y por eso en un grupo de este compromiso país, cuyo objetivo es exactamente terminar con esto. Con programas como hacer cursos dos por uno en las noches, en las sábados, educación a distancia. De estos 5 millones hay 1.600.000 que tienen educación media incompleta. O sea, con un pequeño esfuerzo, con un trabajo de un año o de algo así, los podemos dejar con su educación media y cambiarles la vida radicalmente. En sectores del Ejecutivo hay propuestas para superar esta situación ofreciendo nuevas alternativas. Nosotros hemos identificado esa necesidad y lo que estamos haciendo es formular una nueva modalidad educativa, que se llama una modalidad de reingreso. Esa modalidad precisamente lo que hace es permitir, con todas las flexibilidades necesarias, que los jóvenes que están fuera del sistema vuelvan a incorporarse con una oferta educativa que se adecua a sus condiciones específicas, que obviamente son distintas, porque ya tienen rezagos y hay que hacerse cargo de esos rezagos. Hay un par de planes que vienen para el 2019 para poder nivelar a personas ya adultas que están trabajando. Muchos de ellos están inmersos en un sistema de trabajo eventual, lo que evidentemente significa precarización. Hay muchos de ellos que por un tema cultural, por distintas actividades que ellos realizan como cuenta propia u otro, les adecua a estar en trabajos eventuales, pero sin duda otro alto número no quisieran ellos estar con un trabajo dependiente completo, jornada completa y que no pueden acceder precisamente porque no tienen su escolaridad completa. También se señala responsabilidad personal. Hay que seguir buscando en los colegios, fundamentalmente municipales, alternativas, ¿cierto? De cursos expertinos, diurnos, que le acomode al trabajador de alguna manera. Y un mensaje, ya que están viendo esto, que acá se hace una pregunta muy importante. La edad no tiene nada que ver. A veces las personas le dan vergüenza por la edad. No es que tengo 30 años, que tengo 40. Conozco un amigo que se graduó hace poco de abogado, estudió Derecho, con 52 años de vida. Imagínense, súper contento, la familia, y ese es un medio y un esfuerzo para el resto de las nuevas generaciones. Hay coincidencias de diversos sectores en torno a la relevancia de la escolaridad completa. Hay que tomar en cuanto a las causas. El abandono de los jóvenes y generalmente los adolescentes, de las aulas, es precisamente por dos razones que a mí, de acuerdo a mi experiencia, me parece fundamental. Uno es el sentido del trabajo. Sin duda alguna, ellos necesitan. La situación económica de estas grandes clases no permite eso. Y segundo, lógicamente, los incentivos. El incentivo escolar por muchos años fue muy riguroso. Hoy en día hay programas que amplían eso. Influye mayormente los adultos mayores porque los adultos mayores ya están trabajando. Como no tienen, o sea, tienen bajas pensiones, y ellos aprovechan de trabajar para aumentar las pensiones. O sea, trabajan hasta larga daña y afectan a las personas porque no han completado su enseñanza básica, ni media. Un pueblo rebaño, es lo que está pasando, que cada día dictan leyes en contra de la sociedad, en contra del pueblo trabajador, y la gente no se manifiesta. Estamos viendo unas pequeñas luces con las marchas NOVA-FP, la marcha de las mujeres, que fue una marcha histórica. Y eso, yo creo que por eso que estos sistemas no permiten la educación ni la cultura popular. La exclusión del sistema educacional en Chile alcanza a 160.000 jóvenes que han salido del sistema por diversas razones, trabajo, discriminación y otros, por lo que se hace necesaria una apertura de los procesos a fin de ofrecer opciones para una mejor calidad de vida.